Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Soy Pepe Recoa, su médico de cabecera. Hoy día voy a compartir con ustedes un concepto que para mí está bastante manoseado, mal utilizado o sobrevalorado, sobre todo en la edad pediátrica, cuando lo dan como justificación, más no como explicación, a algunos comportamientos que tienen los bebitos a través del llanto intenso, sobre todo cuando son recién naciditos. Me estoy refiriendo a la intolerancia a la lactosa. La lactosa, para empezar a explicarles y para que ustedes puedan entender y saber sacar una conclusión, la lactosa es el azúcar que la leche tiene. No existe leche de ningún mamífero que no tenga una cantidad de lactosa como constituyente importante de la leche. La lactosa es un azúcar, es un azúcar complejo que cuando llega a nuestro intestino tiene que ser digerido para poder ser absorbido, porque así en su estructura original es difícil de absorber porque es muy grande. Y para poder hacerlo absorbible o digerible, en nuestro intestino delgado tenemos unas enzimas llamadas lactasas que son producidas precisamente para poder agarrar a la lactosa, cortarla en dos partecitas pequeñas y así se puedan absorber. Una vez que la enzima lactasa corta el azúcar de la leche, la lactosa, se forman la glucosa y la galactosa y así se pueden absorber. Conforme nosotros vamos creciendo, esta enzima lactasa va a ir disminuyendo. Es decir, nosotros nacemos con una gran cantidad de enzima capaz de digerir una gran cantidad de leche. Sobre todo una leche como la leche humana, la leche materna, porque nosotros estamos diseñados para tomar la leche de nuestra mamá. ¿Podemos tomar otras leches? Sí, por supuesto, pero hay que modificarlas un poco y de hecho eso es lo que son las fórmulas infantiles. Son leches de vaca en su mayoría, modificadas para que se parezcan en composición a la mamá y el niño la pueda digerir eficientemente. Pero la leche materna es una leche que tiene cualquier cantidad de lactosa. Tiene probablemente casi el doble de lactosa que la leche de vaca. Si ustedes agarran 100 mililitros, 100 centímetros cúbicos de leche materna, de esos 100 centímetros, 7 son lactosa. Si agarran 100 de leche de vaca, 4.3 son lactosa. Es decir, la leche humana tiene casi el doble de lactosa que la leche de vaca. Por eso es que los niños nacen, los seres humanos nacemos con una cantidad enorme de enzima de lactasa para poder digerir esa cantidad de lactosa que tanto bien nos hace para nuestro desarrollo y crecimiento cuando somos bebitos y nos alimentamos de leche. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que no hay manera, así no más, de que un bebito pues tenga intolerancia a la lactosa. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que escucho a mamá decir que le cambiaron la leche a su niño porque tenía intolerancia a la lactosa y le dieron una fórmula y qué sé yo y qué sé cuántos. Eso no me lo como, es un cuento chino. Muy distinto es que empecemos a crecer y que ya nuestra dieta tenga que abarcar más alimentos y la leche ya no sea, aún siendo un alimento valiosísimo, ya no sea lo más importante, el más importante componente de nuestra dieta. Y eso nos va a pasar. Cuando los niños empiezan a comer, comemos de todo. Y de adultos comemos de todo y podemos ir perdiendo esa cantidad de enzima hasta que llega un momento que no tenemos o no tenemos nada o tenemos muy poquito como para poder digerir. Y ahí vienen los problemas de la intolerancia a la lactosa. Hay tres formas de intolerancia a la lactosa. La primaria, que es la que todos podemos tener unos más que otros dependiendo de la raza. La intolerancia secundaria, que es la que se puede producir en una persona que ha tenido diarrea, por ejemplo, y el intestino se ha inflamado y se ha perdido, pero después se puede recuperar. Y luego tenemos la deficiencia congénita de lactasa, que es más rara que japonés, pecoso, porque es un tema genético y no dudo que por ahí haya nacido un niñito que no pueda tener enzima, por lo tanto tendría que tomar una leche sin lactosa. Pero eso es excepcionalísimo. La mayoría de las personas, dependiendo de la raza, vamos a tener en mayor o menor grado intolerancia a la lactosa. De tal manera que para tener claro el panorama de quienes podrían tener intolerancia a la lactosa, tendríamos que empezar hablando de las razas. Quienes más tolerancia a la lactosa, porque tienen mayor capacidad de conservar la enzima a lo largo de su vida, son las personas del norte de Europa, los caucásicos, los nórdicos, porque probablemente en estas zonas del mundo fue donde primero logramos consumir productos lácteos de otras fuentes que no sean las humanas a edades más avanzadas. Es decir, ellos se han acostumbrado, se han adaptado muchísimo más. ¿Quiénes tienen menos tolerancia a la lactosa? Los asiáticos, las personas de raza negra. Eso sí pueden tener. Y nosotros los hispanoamericanos, como somos un mestizaje y tenemos muy poco de caucásicos y mucho de asiático y mucho de negro, podríamos tener intolerancias a la lactosa más temprana. Los dos lugares en el mundo en donde más comúnmente hemos encontrado intolerantes a la lactosa a edades más tempranas es una tribu, una zona en África y una tribu en China, en una zona específica de China, donde se han encontrado niños que a partir de los 2, 3 años ya tienen cierto grado de intolerancia a la lactosa. Me acuerdo como anécdota y se los cuento que cuando empieza el programa de vaso de leche en los años 70 en África y mandaban leche para darle leche a los niñitos, ¿no es cierto? Encontraron pues que un montón hicieron diarrea, distensión abdominal, indigestión e inclusive algunos hasta murieron y luego descubrieron pues que en el África las edades de inicio de la intolerancia a la lactosa eran más tempranas que en otras partes del mundo. Nosotros en el Perú empezamos a tener intolerancia a la lactosa alrededor de los 12 años, pero no sería raro que encuentres un niño de 8 o 9 años con intolerancia a la lactosa. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a depender del nivel de intolerancia, porque tú podrías tener poquita lactasa, pero esa poquita lactasa es tan eficiente que podría digerir muy bien una buena cantidad de lácteo. O podrías tener mucha enzima que no funciona muy bien y podría no digerir muy bien una cantidad de lácteo mínima. Entonces los síntomas dependen, pero básicamente son síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, formación de gases, dolor abdominal, deposiciones diarreicas, cada vez que nos exponemos a un lácteo directamente o algún producto que ha sido preparado utilizando leche como insumo. Alternativas para la intolerancia a la lactosa hay muchísimas. Desde no tomar leche o no consumir ningún lácteo, it's up to you, depende de ustedes chicos, pero no porque no tomas leche vas a estar mal nutrido, puedes comer un montón de cosas. Hay mucha gente a la que no les gusta la leche y no quieren tomar ningún lácteo. Esa es una alternativa. Y la otra es que en el mercado contamos con un montón de productos lácteos sin lactosa y también contamos con la enzima, la lactasa, que nos la podemos tomar cuando vamos a tener una dieta que contenga muchos lácteos. Por ejemplo, te vas a comer, pues no sé, una pizza con un montón de mozarella o te quieres tomar un helado o tomar un milkshake o comer un pastel con crema chantilly. Es decir, si vas a consumir algún lácteo en tu dieta, tómate tu enzima antes de consumirla e inclusive podrías ponérsela a la leche con la que vas a preparar algunos de tus alimentos, que no se los recomiendo porque le cambia el sabor y lo deja un poquito feo. Más fácil es tomar la enzima que se vende en el mercado, se vende en el Perú, aunque no lo crean, anduvo ausente durante muchísimos años. Había que encargarla afuera o a Estados Unidos o a Argentina o a Chile o a países donde hay mejor control farmacológico y hay mejor oferta. Pero en el Perú no. Pero sin embargo, en los últimos dos años ya he visto que hay enzima acá en el Perú. Me puedo equivocar, de repente son tres o cuatro. Yo particularmente tengo una intolerancia a la lactosa muy leve, o sea que no me preocupo por tomar la enzima lactasa. Si tengo que consumir algo que tiene mucho lácteo, pues la verdad me aseguro de tener un baño cerca por último. Pero sí es fácil. No se hagan autodiagnósticos. La intolerancia a la lactosa le pasa a todos los adultos, sobre todo en esta área del mundo. Así que ya lo saben, la lactosa es el azúcar de la leche que tiene que ser digerido y para eso necesitamos una enzima que si no la tenemos porque hemos crecido, pues la podemos comprar en la farmacia y seguir disfrutando de los lácteos que tanto nos gustan. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos. Chau, chau.